Hola, yo soy Kat, espero que ustedes se encuentren muy bien. Si aún no me conoces, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. También por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que no te pierdas más proyectos y más contenido de scrapbook por allá. Bueno, en esta ocasión se trata de un video en colaboración con Zona Scrapera en donde les voy a estar compartiendo algunos tips para que sus proyectos les queden perfectos. Tal vez esto suena como muy tentador, pero los tips que yo me anoté, más que hacerlos como en ese lado de que sean perfectos o que no tengan errores, o sea, digamos como enfocarlos hacia la ejecución. Quise orientarlos más que nada como algunas cosas que me han servido a lo largo de estos años que estoy haciendo scrapbooking. Hace 10 años lo descubrí, entonces creo que hay algunas cosas que van un poco más allá de la ejecución. Entonces, para que no se haga más largo este video, vamos a empezar. El primer tip que les quiero compartir es que te dediques realmente el tiempo y el espacio. ¿Por qué lo pongo en primer lugar? Porque me he dado cuenta, o bueno, me di cuenta, descubrí que a mí me pasaba que tenía, no sé, algún proyecto que quería hacer. Sobre todo cuando tienes equipos de diseño, pues hay fechas de entrega. Entonces, si no te organizas bien, el tiempo te puede comer. Entonces, lo que yo hago es organizarme bien el tiempo, pero en compañía de que estés aparte de ánimo. Tampoco se trata de crear por crear y compartirles por compartir, ya saben, como cualquier cosa. O sea, no, sino que realmente dedicarme el tiempo cuando sé que necesito sacar medidas o necesito hacer alguna prueba. Si necesito elegir fotos, si necesito como tal sentarme en el escritorio a grabar. Realmente dedicarme ese tiempo tanto para, en este caso, cuando grabo o cuando es solamente scrapbook para mí. O sea, sentarme a disfrutarlo, a no tener como esa prisa de tengo que hacer estas cosas. Y estás como scrapeando y tu mente está en mil cosas más. Sino que sea realmente una actividad que yo creo que como a muchos, o muchas, pues lo hacemos como porque queremos, por hobby o incluso por negocio. Entonces, ese sería parte de mi primer tip. Y lo mezclé con la parte del espacio porque también me pasaba que cuando decía voy a scrapear y el escritorio, ya saben, un caos. Y pues en lo que terminaba de recoger, de acomodar, de guardar proyectos pendientes, pues ya, o sea, se me iban como el ánimo, las ganas o ya no tenía tiempo para eso. Entonces, descubrí también que el espacio influye. Y el espacio, no nada más tu escritorio, por ejemplo, yo pongo playlist, pongo música o incluso me pongo la tablet. Veo películas que tal vez ya, que ya vi, que me gustan mucho, que ya me las sé casi casi. Como para aprovechar el mismo tiempo, como para que sea complementaria toda la actividad. No sé, también, pues si estoy tomando agua, me preparo un café, un té, incluso me hago como un break. Si quiero comer un snack. No sé, como realmente englobar toda esa parte del tiempo y el espacio. Que tal vez ya lo hagan, pero si no, de verdad, los invito a que lo hagan para que, pues disfruten un poquito más esto que compartimos todos, que es el scrapbook. El tip número dos que les doy es respecto a los materiales. Y creo que aquí puede involucrar muchísimas cosas. Desde, por ejemplo, tener un mini kit, si tienen un proyecto grande. O tener los materiales que quieren utilizar en cierto proyecto a la mano. También involucra, creo, el material de calidad. Porque yo creo que todas empezamos con materiales que no son de scrapbook. Y eso definitivamente no es una limitante. Pero, por ejemplo, cuando se dedican ya a la parte de venta. Ya sea de, no sé, tarjetería, álbumes, mesas de dulces, lo que ustedes quieran. También, pues sí, yo creo que involucra ya la parte de cuidar la calidad de los materiales que estás utilizando. También, por ejemplo, los pegamentos que vas a utilizar. Porque cada pegamento puede ser para diferentes cosas, ¿no? Si vas a pegar papel, si vas a pegar tela, si vas a pegar, por ejemplo, acetato. Si vas a pegar elementos pequeñitos. Entonces, pues también como cuidar esa parte de los materiales que estamos utilizando. Por ejemplo, también pasa con las tijeras. Yo creo que muchas tenemos tijeras para el listón, tijeras para el hilo, tijeras para el papel. Entonces, como que se vuelve bastante amplio este tema de los materiales. También otra cosa que les había compartido en el video de la reseña de Happy Geek, que se los voy a dejar por aquí si aún no lo han visto. Es que les recomiendo ampliamente que primero inviertan en herramientas. Definitivamente las herramientas te van a ayudar para todos los proyectos. Y obviamente empezar desde herramientas básicas como la cizalla, la tabla de doblez, con el chomper, cropadail. Yo creo que con esas cuatro puedes hacer muchísimas cosas. Pero si ya quieres invertir o quieres ir comprando y adquiriendo más cosas. Definitivamente comprar en herramientas que sabes que vas a usar, que te faciliten el trabajo para el que tú las quieres. Entonces, es pues yo creo que más importante a veces que el papel o los adornos o todo esto. Que pues nosotras, las scraperas, nos volvemos locas por ellos. Pero las herramientas siempre, siempre son una inversión. Entonces, si ya inviertes en herramientas, hay que sacarles provecho. El tercer tip que les doy es que le pierdas el miedo a equivocarte. Ok, yo sé que lo que les comentaba al inicio, que era como tips para compartirles proyectos perfectos. Yo quise orientarlo un poquito más a la realidad. Porque yo sé que incluso a todas, que llevamos muchísimos años, nos equivocamos. A mí me pasa que si ya pegaste el papel al revés, que si cortaste mal, que si infinidad de cosas. Entonces, yo creo que perderle el miedo a que te equivoques. Porque muchas veces la misma creatividad de nosotras, las scraperas, te ayuda a que tú puedas solucionarlo con los materiales que ya tienes ahí. Entonces, por eso sale el dicho de todo se puede arreglar con washi tape. Y por eso les invito a que no se preocupen mucho por realmente si me equivoco y si hago esto o aquello. Lo único que les puedo decir y compartir es que la práctica es una de las cosas que más ayuda. Por ejemplo, a mí antes no me gustaba, o bueno, más que no me gustara, no disfrutaba tanto hacer mini álbumes. Porque me retenía esta parte de, es que, y si me equivoco, y si me sale mal. Porque pues yo no hacía muchas estructuras. Y de hecho, las estructuras que les comparto muchas veces son muy sencillas. Incluso con eso también, o sea, yo pensaba de, no, es que me voy a equivocar. Y les digo, era un proceso que realmente no me encantaba. Y tuve que cambiarme el chip y decir, bueno, ok, quiero hacer mini álbumes. Quiero realmente disfrutarlos. Y también vi que eso le pasaba a Paige en uno de sus en vivos. Vi que compartió eso. Y dije, bueno, ok, pues seguir como esta recomendación de Paige. De, pues realmente sentarte, disfrutar, documentar y, pues, scrapear, ¿no? Hacer este proyecto, un mini álbum. Si lo vas a hacer, puedes hacerlo bien y disfrutarlo al mismo tiempo. Entonces, por eso les digo que la práctica es lo que les va a estar ayudando a que también tomen esta confianza. Sobre todo cuando hay que sacar medidas o cuando hay que cortar o que hay que pegar. Sobre todo en sacar medidas y en los cortes. Creo que, pues, y sin duda creo que, pues, practicar, practicar, practicar. Los va a llevar, pues, muy lejos. Entonces, definitivamente la práctica es un factor importantísimo. También yo creo que durante estos años y sobre todo si tienen un par de años empezando en esto del scrap es que realmente se den la oportunidad de descubrir su estilo. De qué sí les gusta, qué no les gusta y va de la mano con la práctica. O sea, que prueben los estilos que hay. Creo que antes era mucho más notorio la diferencia de estilos. O yo siento que era más notorio, por ejemplo, cuando estaba el vintage, cuando estaba el shabby, que era como un boom. Y ahorita, por ejemplo, está como el estilo un poco más minimalista, el americano. Entonces, yo les recomendaría que intenten, prueben de muchas cosas, prueben muchos materiales también para que ustedes encuentren el estilo con el que se sientan cómodos. Porque no es lo mismo, como les decía hace unos momentos, o sea, scrapear por scrapear y tener que hacer un proyecto nada más por crearlo. A cuando realmente creas un proyecto que te gusta, que le pones corazón, se nota de inmediato cuando tú ves un proyecto así. Entonces, pues eso también de encontrar que sí te gusta y que no, pues solamente el tiempo y la práctica te lo da. Otra cosa que les compartía en el primer punto del tiempo y del espacio es que yo me suelo dar como estos mini breaks. Obviamente para evitar accidentes en el escritorio, pero también pasa que estás scrapeando y sientes que no te sale algo, no te sale, no te sale o no te gusta. Y yo creo que ahí es déjalo y regresa después, regresa en un rato más, regresa al día siguiente, deja ese proyecto. Porque si te sigues forzando, digamos, forzando tu creatividad, lo único que vas a hacer es que te vas a frustrar de que no te sale como tú quieres. Y puede que ese proyecto al final no te encante y volvemos a lo mismo, lo que les compartía. Cuando tú haces un proyecto que te gusta, que estás disfrutando, se nota. Entonces, cuando también nos pasan estos bloqueos mentales, estos bloqueos creativos, yo les recomiendo que dejen ese proyecto, váyanse, dénse una vuelta, tómense un café, vean una película, cualquier otra cosa y regresen después. Porque si no, esa frustración va a hacer que arruinen su proyecto. Entonces, ese sería como el último punto de este tercer tip. El cuarto punto que les quiero compartir es, ahora sí, respecto a la ejecución. Hay ciertas cosas que a mí me pasaban mucho en cuanto a la ejecución, que no nada más era como corté mal, pegué mal, sino que me pasaba mucho, por ejemplo, con los cierres de los álbumes. Entonces, cuando saco las medidas o planeo o ya tengo todo listo para hacer el álbum, sí, obviamente ya entre mis pendientes, en mi lista, está definir el tipo de cierre. Porque luego me pasaba que pegaba ya los papeles y o se me olvidó poner el cierre. O sea, por ejemplo, cuando quiero poner listón, entonces pues ya tenía que utilizar algún otro tipo de cierre, idear lo que les comentaba también. O sea, la creatividad pues va a darle una solución, pero tal vez no era el diseño original que yo tenía. Entonces, por eso les quiero compartir que hay ciertos elementos en la ejecución que se tienen que considerar. Por ejemplo, en ese caso, pues yo considero el cierre del álbum, también la decoración. A mí me gustan mucho las costuras, entonces últimamente me doy cuenta de cuando ya quiero poner costura, en qué momento lo tengo que hacer. Obviamente, antes de montar el álbum, sí, o sea, hay ciertos elementos que sí deben ser considerados y hechos antes del montaje. Entonces, ese también sería otro punto. Incluso también me atrevería a decir agregar pues dinamismo a nuestros proyectos, no importa que sea un layout, una tarjeta, un mini álbum. Ya sea agregando pues estos elementos como shakers, desplegables, pop-ups, jugar con texturas. Incluso si tienen también una paleta de color o si trabajan con una colección, que bueno, la colección ya está pues pensada para que todo combine a la perfección. Pero creo que también hay algunos puntos en la ejecución que se podrían considerar. O sea, si trabajas tal vez con papeles distintos, pues bueno, elige tal vez una gama de color dependiendo del tema, de tu proyecto o lo que estés scrapeando. También la práctica, vuelvo a lo mismo, la práctica les va a ayudar muchísimo a mejorar su ojo. Incluso entrar a redes sociales, por ejemplo, Pinterest. Pinterest es uno que me gusta mucho para los layouts, porque incluso si quieres ver más o menos cómo acomodar elementos, te ayuda muchísimo. Y ya tu ojo se va a ir desarrollando para saber, por ejemplo, el triángulo visual lo puedes notar conforme va pasando el tiempo. Incluso solitos lo vas a hacer. Y esto funciona yo creo que para muchísimos proyectos, no nada más en los layouts. También saber cómo ubicar elementos en los álbumes creo que también sería muy útil. Incluso, por ejemplo, los sketches. Creo que todo esto que les englobé como en la parte de ejecución sí es importante, obviamente, en un proyecto, en cualquiera. Pero desde mi punto de vista, creo que es más importante qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres contar, qué es lo que quieres transmitir, ponerle el corazón. Y obviamente es como el peso, ¿no? El corazón y la ejecución. Entonces, combinados, pues es más probable que sus proyectos queden casi perfectos. Y bueno, por último, el quinto punto que les puse es que disfruten. Yo sé que va a parecer muy repetitivo, pero es que es muy cierto. O sea, yo por ejemplo, también me ha pasado a mí cuando estoy... No es que estés triste, sino que simplemente tal vez estás como desganado o no estás de humor. O tal vez tuviste un día muy difícil y tal vez tú tenías programado scrapear. Por ejemplo, a quienes creamos contenido o hacemos... O nos anticipamos un poco en el contenido. Y dices, no, tal vez qué, ¿sabes qué? Hoy no, tal vez mañana, un par de días y ya está bien. O sea, creo que lo importante de hacer scrapbook. De, bueno, hacer cualquier manualidad, incluso cualquier actividad. Es que realmente lo disfrutes. Entonces, por eso les insisto mucho en sí. Es ponerle, ¿saben? El corazón, esa pasión porque hacemos scrap. También, como les comentaba, la inspiración. O sea, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto? Ya sea que si es personal, ¿no? ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué quieres documentar? ¿Qué quieres plasmar? ¿Qué quieres poner? Si es para regalo. ¿Qué le quieres transmitir a la otra persona? Incluso si es para venta. Imaginar, obviamente, cuál va a ser el objetivo, la finalidad, el uso. ¿Qué función le van a dar? Yo creo que ponerte también como en la parte del usuario, digamos. De esos productos, pues te ayuda muchísimo. Entonces, por eso, el último punto que les quise compartir es que realmente lo disfruten. Porque al final de cuentas, el scrapbook y todo esto que hacemos es, pues, para eso. Esto, en realidad, no es para que suframos, no es para que nos estemos cortando las venas con el papel de por qué me queda mal. Y creo que se vuelve como una cadena, un círculo vicioso de si no te queda mal y lo sigues intentando y te queda mal, ¿no? Entonces, por eso, les compartí ahí algunas cositas que me di cuenta que me han servido. Y espero que a ustedes también. Y, pues, bueno, eso sería todo por este video. Realmente, pues, estos tips se los comparto con mi experiencia a través de estos años. Espero que les sirvan muchísimo. Ya saben que cualquier cosa me pueden escribir a través de mis redes sociales que aparecen por aquí. O dejármelo en los comentarios también. Todos los contesto. Y, pues, bueno, recuerden que les voy a dejar los enlaces de mis compañeras de zona scrapera para que pasen a ver también sus videos. Y eso sería todo por mi parte. Así que espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Y nosotros nos vemos a la próxima. Bye.